... El segundo de los cuadros que presenta Fuerza Bruta tiene que ver con Argentina, sencillamente así. La Argentina ahí en lo alto, en lo alto de esa grúa, saludando, desplegándose ante los ojos de todos los que estamos aquí. Viendo toda la propuesta artística para la celebración de los 200 años. Esta mujer que saluda desde allí y extiende como si fueran alas la bandera de nuestra patria. Es la Argentina y es la República también, ¿no? Son el símbolo. Símbolo de la República Argentina que vemos allí en alto. Con música absolutamente alegre. Hay 34 músicos que están allí acompañando con instrumentos típicos. Muy original la vestimenta, ¿no? Colonial y la música absolutamente autóctona, indígena, ¿no? Están vestidos de época, de colonia. Y su música es una música, en este caso, música norteña, ¿no es cierto? Ensamblan distintas áreas, distintas disciplinas, distintos géneros y logran impactar. Eso es lo que están haciendo aquí en su pasada, la pasada la Argentina. Muy aplaudida la Argentina, ¿eh? Absolutamente aplaudida la Argentina, que no para de celebrar. Son 200 años de la patria, 200 años de la República Argentina. Argentina, país con nombre de plata y mujer. Se yergue la Argentina con el orgullo de estos 200 años. Son 200 años de la patria. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!